Buenos días, muchas gracias por la invitación. Después de la entretenida charla que les dio Pía, ahora yo los voy a aburrir con un poco de clase de historia. Les voy a contar un poco qué se celebra hoy día el 18 de septiembre en Chile. Buenos días, señor director, señores profesores, alumnos, queridos amigos. El 18 de septiembre de cada año los chilenos celebramos nuestras fiestas patrias, conmemoración que tiene su origen en el año 1810 y que se enmarca dentro de los procesos independentistas experimentados por gran parte de los países americanos en dicha época. Específicamente, en Chile recordamos la conformación de la primera junta de gobierno. En aquella época, Chile era parte de la corona española. En 1808, Napoleón invadió España y tomó cautivo al rey español Fernando VII, como dijo Pía, poniendo en su lugar a su hermano José Bonaparte, que era conocido como Pepe Botella. Ya ustedes se imaginarán por qué le decían Pepe Botella. La reacción inmediata de la población chilena a estas noticias fue de absoluta lealtad hacia el monarca que estaba preso. Sin embargo, hacia 1809 surgió un dilema. Por un lado estaban los realistas, quienes reconocían la soberanía de las instituciones españolas en reemplazo del rey y condenaban todo intento de formar un gobierno autónomo. Por otro lado, estaban los patriotas, quienes, aún siendo fieles al monarca español, creían en la retroversión hacia el pueblo de la soberanía, admitiendo la necesidad de formar una junta de gobierno propia, o sea, una junta de gobierno chilena. Es así como, bajo estas dos vertientes, pero siempre fieles al monarca español, se constituye la primera junta de gobierno, en la cual se fusionó tradición y reforma. Sin embargo, este movimiento derivaría más tarde hacia una radicalización de las posturas y a una ruptura definitiva con España. El proceso concluirá con la declaración de la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818, no sin antes pasar por cruentas batallas entre las tropas realistas y los patriotas, para lo cual se hicieron necesarias la conformación de los ejércitos libertadores, el surgimiento de los primeros héroes nacionales sudamericanos, como el chileno Bernardo Gínez, el argentino José de San Martín, el venezolano Simón Bolívar y el nacimiento del americanismo. Así, hoy, cuando han pasado 205 años de estos hechos, aún los chilenos recordamos a los primeros patriotas que lucharon por la independencia de nuestro país, al igual que ustedes, queridos amigos dominicanos, celebran los 27 de febrero el honor y la gloria de Duarte, Sánchez y Mella. Que viva Chile y que viva la República Dominicana. Muchas gracias.